¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de cortes de cabello y peinados para esta próxima temporada 2019-2020. Vuelve con bastante fuerza los cabellos rizados, vuelven los rizos. Hemos estado una temporada de que todo ha sido cabello liso. Siguen los lisos, por supuesto, pero poco a poco se vuelven a introducir los cabellos rizados y ondulados. Volverán las típicas permanentes y moldeados. Yo recuerdo de jovencita que cuando llegaba la primavera y el verano todas íbamos a la peluquería a hacernos un moldeado porque era muy cómodo, un poquito de espuma y ya estábamos peinadas. Pues vuelven los moldeados. Hasta ahora se había hecho muchísima plancha, todo muy liso, como este que vemos, que es precioso, muy bonito, pero los rizos también son muy favorecedores y muy femeninos. Así que si tienes el cabello rizado estás de suerte. Y si lo tienes liso, pues también. Todo es bonito, el pelo rizado, el pelo liso. Eso sí, hay que llevarlo cuidado con un corte bien estructurado y que nos favorezca a nuestras facciones. Pelo largo, pelo corto... Tú eliges. Yo, por ejemplo, soy más de cabello largo. Casi siempre lo he llevado largo, pero he de reconocer que el pelo cortito también es muy favorecedor y muy femenino. ¡Oh, estas medias merenitas! Continúa con fuerza el estilo bob. Y esta próxima temporada triunfa el lo bob. Es un bob largo, un bob de media merenita o incluso más largo. Más rizos. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.